Hola, soy Mauricio Crespo, hincha del club Oriente Petrolero y este es mi auseno ideal de la ley del fútbol profesional boliviano. Empezamos con Carlos Lampe en el arco, un jugador con experiencia, de selección, buen porte físico, ha tenido partidos de 10, así que yo me quedo con Lampe en el arco, en la defensa lateral derecho me quedo con Erwin Saavedra, para mí es un chico con muchas cualidades, en la saga central con Adrián Jucino y Marcos Torsiglieri, Jucino porque va a ser el futuro central de nuestra selección, tiene mucha capacidad, Torsiglieri por su trayectoria, aunque no llegó en un buen momento, no está haciendo buenos partidos, pero no podemos dejarlo fuera un jugador como Torsiglieri. Lateral izquierdo a Roberto Carlos, porque va a ser un futuro lateral izquierdo de la selección, de exportación. Al medio campo, con tensión, me quedo con Cristian Machado, jugador que ha jugado en la MLS, con gran actividad en su zona. Los volantes, me quedo con Ramiro Vaca, Cristian Chávez, Serginho. Cristian Chávez y Cerdinho hacen una dupla fenomenal en Visterman. Quién no lo quisiera esos dos en su equipo, esa trayectoria. Y porque Ramiro Vaca va a ser el futuro crack de la selección, así, crack. Adelante me quedo con el Conejo Arce, que para mí ha sido de lo mejor del fútbol nacional en los últimos años y sigue vigente. Habilidoso, liderazgo, es un tipo que motiva, que da energía en el campo de juego y acompañado con el Pícaro Castillo. Uno puede quedar afuera el Pícaro Castillo con todo ese resto de compañeros. Yo creo que la manda a guardar siempre. Bueno, ese sería mi enceno ideal y yo creo que con ese equipo Oriente podría salir caminando campeón de la liga. Gracias, hasta luego. El mundo no comprende lo que hacemos aquí. Pero cuando alguien viene, difícil no seguir. Es un vicio, vicio, vicio local, vicio para mí. Es un vicio, vicio, es un vicio para mí.